Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La serie de televisión Gunism reunirá a la audiencia en la pantalla de canal de este verano. Keren Bursin y Afsanur Sankatutan compartirán los papeles principales en la serie de televisión Gunism. Hoy se llevó a cabo el ensayo de lectura de la serie firmada por iProduction, que se proyectará en Canal D. Después de que Seri Ferol, Ilter, Atiye Aslan, Fusun, y Durugan Selikaya, Vars, se unieron al enlenco de la serie, que está previsto que se desarrolle el domingo. Maenka L.C. con Cedilla dará vida a Merjem, la hermana mayor de Leila, Afsanur Sankatutan, en la serie dirigida por Ali Bilgin. Oskun Aksasa interpretará a Mert, el piloto de August, que será interpretado por Keren Bursin. Años más tarde, Mert encontrará a August y lo persuadirá para que vaya a Estambul a cumplir la voluntad de su padre. El nuevo nombre de la serie también es una cuestión de curiosidad. Resultó que los derechos del nombre del proyecto pertenecían a otra productora. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. La noticia de la reconciliación de la pareja Afsanur Sankatutan y Deniz Kanaktas cayó como una bomba en la agenda de la revista. Hay noticias del frente de Afsanur Sankatutan y Deniz Kanaktas, quienes terminaron su relación de más de tres años en diciembre de 2022. Afsanur Sankatutan y Deniz Kanaktas desayunaron juntos en un local en Kadebostan anoche. Alrededor de 3,5 años de amor entre Afsanur Sankatutan, uno de los actores populares del último periodo, y su colega Deniz Kanaktas terminaron en diciembre de 2022. En enero de 2023, se hicieron acusaciones sobre la bella actriz de 23 años de que ella intentó suicidarse. Afsanur Sankatutan negó rotundamente estas acusaciones, y dijo que fue hospitalizada a causa del envenenamiento que sufrió. Luego de este evento, la bella actriz, quien guardó silencio por un rato, recibió noticias del frente de actas que alegraron a sus fans. Afsanur Sankatutan y Deniz Kanaktas, de 29 años, fueron vistos desayunando solos en un lugar en Kadebostan anoche. Los agradables y sinceros estados de ánimo de la dupla en el lugar fueron interpretados por algunos como prueba de la reanudación del amor. Sin embargo, hay personas que piensan diferente sobre esto. Tras la difusión de la noticia en las redes sociales, se vio que hubo quienes pensaron que esta relación no duraría mucho. Porque la actitud sincera y la mirada mutua de Afsanur, y Kerem Burzi en la noche del lanzamiento al que asistieron fue todo un acontecimiento. Mucha gente piensa que Kerem y Afsanur pueden comenzar una relación. Eso sí, podemos decir que las apariencias nunca nos engañarán, aunque el tiempo demostrará la veracidad de estas afirmaciones. Sin embargo, uno de los detalles de los que se habló en la noche del lanzamiento es que, cuando se le preguntó a Kerem Burzi sobre su trabajo publicitario mientras los dos socios estaban uno al lado del otro. Los imitadores de Afsanur reaccionaron mucho. Los comentaristas de revistas dicen que Afsanur tiene grandes sentimientos hacia Kerem Burzi cuando interpretan el lenguaje corporal del dúo. En las imágenes, se ve que Afsanur quiere abrazar a Kerem, pero Kerem se encuentra en el fondo. También se reveló que Afsanur tenía una gran admiración por Serena y Sarcaya durante un tiempo. A ver si de este drama sale el amor. Vamos a ver juntos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.